muy buenos días muy buenos días a todos queremos dedicar esta video serenata con mucho amor y mucho cariño para la mamita Victoria que está en la ciudad de Lima, la capital así es, de parte de su conejita Annie con mucho amor, para usted señora Victoria entonces estas canciones, si señor, échale compadre estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu santo te las cantamos así despierta, mi bien despierta miraje y amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores en las pulas del bautizo cantaron los ruiseñores y aquel amaneciendo y a la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció y si señor quisiera ser un santruán quisiera ser un santuán y de quién te vas a andar con la música del cielo. Volaron cuatro palomas por toditas las naves. Yo en corse el día de tu santo me deseamos felicidades. Con cárceles y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar.